¡Súper personitas! Volvemos a jugar a este juego, tenemos que ayudar a este hombre a que salga de la pobreza Y miradle pobrecito, está sin energía, chicos, déjale muchos likes al vídeo, vamos a ayudarle entre todos Y suscribiros a mi canal Uy, ¿dónde estamos? Mantén y suelta A ver, a ver, a ver, ¿qué tenemos que hacer aquí? Vale, ¿nos dará energía? Sí, yo creo que sí, no te caigas ¡No! ¡No! Empezamos bien, se ha caído el pobre hombre A ver si ahora tenemos más suerte, la verdad, no, no te caigas Coge la energía, quédate ahí, no, 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 vale, no, no Tenemos que hacer la barrera esta más corta, un poquito más corta que... Así, que pueda llegar y que se quede aquí, se mantenga Muy bien, otra vez ¡Ah, no, 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 no! Uy, casi es, chicos, al límite Estamos viviendo al límite ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, que no llegue! ¡No, por favor, un poquito más, un poquito más! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Vamos, chiquitín, que tú puedes! Tiene que ser la medida exacta sin pasarse de la línea porque si no se cae abajo ¿Qué debe ser esto, chicos? No entiendo mucho qué es Lo único que sé es que estamos ganando energía Y de momento no estamos fallando ¡Ahí estoy mucho! ¡De los nervios! ¡De los nervios! ¡Me está poniendo este juego de los nervios! ¡No, por favor, llega, llega! ¡Uf! Aquí no se ha ido por los pelos, chicos Por los pelos Vale, no está mal, no se está diciendo Vale, ya, que se acabe este juego, que estoy muy nerviosa ¡Pobre hombre, que no quiero que se caiga ya! ¡Ah, pobrecito ya él, que no tiene dinerillo! Y encima, no, 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 no ¡Continuemos la historia! ¡Ya tenemos suficiente energía! ¡Lanzar cono, lanzar boomerang, patada voladora! ¿Qué es esto? ¡Ah, sí, chicos, ya me acuerdo! En el juego anterior los niños se estaban metiendo con el pobre hombre Y nosotros tenemos que lanzarle algo Vamos a, como tenemos dinerito Vamos a ponerle aquí el dinerito para poder lanzar un cono Pero esto no se hace, ¿eh? Esto solo porque... A ver, ¿a quién le lanzas? ¡Cuidado! ¡Toma ya! Lado en la cabeza Ahí se ha ido Así no te metan más ¡Oh! Este hombre que lleva un flotador de patito Este parece muy violento También tenemos que desbloquear Vale, ya me he visto el anuncio Y me han desbloqueado el boomerang Y como tengo money money suficiente ¡Ah, chicos! Me acuerdo también que juntando el dinerito Lo íbamos multiplicando Bien, bien, bien Esto, menos mal que me he acordado Porque es muy importante Así puedo ir ganando mucho money money Este 20 con este 20 Vamos a ver si podemos Nos devolverán el cambio Si nos han devuelto el cambio Con el boomerang ¡Uh, uh, uh, uh! ¡No! 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 ¡No ha ido bien el boomerang! Le he dado al pobre hombre en la cara Y este sigue aquí Tenemos que hacer algo Desbloquear la patada voladora Miedo me da ¡Vamos! Ya tenemos patada voladora desbloqueada Vamos a juntar money money Esto me gusta Que vaya sumando dinerito Muy bien 20 con 20 ¿Qué hay en este sobre, chicos? A ver qué nos dan Estamos acercándonos Podríamos encontrarnos pronto Este hombre Lo he visto antes Pero yo te quiero Hombre Pero no sé cómo conseguirte Vamos a continuar sumando money money Para poder La patada voladora Ya la tengo Ya la tengo 50 más 50 Toma Nos han dado más Venga ¡Ay, ay! ¡Suerte, chicos! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Sí! Lo hemos conseguido Hemos podido derribar al grandillón Gracias Ah, se ve que vamos a mi lugar Me encantaría ¿Dónde le lleva esta chica? Por lo visto le hemos ayudado a ella también Uy, vaya casa Esta mujer vive en una casa ¿Puedes ayudarme a arreglar mi casa? Ah, por supuesto Puedo ayudarte Muy bien, chico Vamos a ayudarle a la chica A lo mejor si le ayuda Te deja vivir ahí con ella Durante un tiempo A ver si conseguimos dinerito Para quitar las tablas Primero de todo Bueno, ya tenemos Aquí esto y esto Vamos a quitar las tablas ¡Eh! Ahora es otra cosa Aunque aún queda trabajo Pintar el techo Y pintar las paredes De momento Podemos pintar el techo Vamos a ver si llegamos a 100 ¡Nuevo espectáculo! Vale Reclamamos este nuevo espectáculo Y así nos ayudará a ganar más moni moni A ver si ahora nos da más dinerito Podemos desbloquear lo de reparar ventanas Vamos a pintar el techo Ya que lo tenemos desbloqueado A ver cómo lo pintas Muy bien, ya lo ha pintado Vamos a pintar las paredes Aún nos queda un poquito más de dinero ¿Nos daban el cambio con esto? No me acuerdo A ver si menos mal Porque era mucho moni moni Hemos pintado la casita de azul ¡Es muy bonita, chica! ¡Nos quedan las ventanas! Vamos a tener que desbloquear para poder arreglarlas Ya tenemos la posibilidad de reparar las ventanitas de esta casa tan bonita Bueno, la que será bonita De momento aún le queda un poquito para ser bonita Pero todo llegará súper personita Me gusta porque esta gente de este barrio es bastante generosa Casi todo el mundo que pasa nos da dinerito Vamos a ver nuestros logros Bueno, no vamos mal, no vamos mal Pero duerme por 30 segundos Obtener 10 más Vamos a ver si podemos... Eh, mirad todo lo que tenemos, eh Nivel 7 nos darán un tambor Y la vestimenta De momento tenemos este vestidito Y no podemos desbloquear nada más Ay, 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 creo, creo, creo Que si lo hacemos bien El hombre este prosperará bastante Continuemos A ver si queremos más dinerito Ahora sí, sí que tenemos Para poder reparar las ventanas A ver si acumulamos el dinero suficiente Que nos dicen aquí Sigue delante A ver si tenemos ya suficiente dinero Para reparar las ventanitas Vamos subiendo Ya creo que sí Sí, sí, sí Ya lo tenemos Ya lo tenemos Venga Que ahora podrás ayudar más a la mujer A ver cómo quedan La casita con las ventanas reparadas A ver, a ver Oh, qué bonita Ya está, ¿no? Mira que contenta Muchas gracias Hemos ganado 20 diamantes ¿Te gustaría entrar? Me encantaría Ay, que se han enamorado Uy, uy, uy Pero aún está un poco triste Bueno ¿Pero qué es esto? Madre de Dios Lo que tenemos que reparar ahora Esta casa está hecho un desastre Reparar el sofá Reparar pintura Vamos a por la pintura No tenemos suficiente todavía Para la pintura Vamos Ahora sí que necesitamos Ayuda de la gente Y del dinerillo Y vamos a tocar al hombre ¿Vale? Para que entretenga a la gente Y nos den más dinero Más rápido Muy bien Venga Venga Toma ya Toma ya Que pasa la gente Que nos deje moni moni Ya está Muy bien Vamos a arreglar el sofá Que ya tenemos suficiente Moni moni No tenemos suficiente Pensaba que teníamos suficiente Toca poco más Venga Toca Bueno Haz el peripicia Uy Si tiene aquí una botella Si tiene que tener mucho equilibrio Para hacer esto Una misión completada Vale Y tenemos ya moni moni suficiente Ahora sí Para reparar Vamos a pintar Vamos a pintar un poquito Esto Los cuadros Ah Solo era el cuadro Vale Y el sofá También lo repararemos Para que se puedan sentar Y descansar un poquito De momento no podemos Venga Otra vez Muy bien Venga Siga 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 Suma Suma Máximo Conseguido Muy bien Uy Si tenemos un montón de dinero Vale Vale Para ya Para ya puedes parar Muy bien Venga Vamos a recoger dinerito Porque si no No caberá más Tenemos que hacer espacio Para que quepa Todo el dinerillo Que nos van dejando Tenemos uno de 600 El máximo conseguido Pero sí que lo hemos hecho bien Ahora mismo ¿No? Pero cuánto moni moni Me estoy poniendo muy contenta Quiero cambio Quiero cambio Muy bien ¿Qué hemos hecho el sofá? Ya tenemos sofá Pintar paredes Vamos a pintar paredes Toma Esto Y Toma esto también Oh Azulito Le gusta la célula Está muy chacha Ya podemos reparar El suelo A ver si tenemos suficiente Sí Si tenemos aquí Uno de 600 dólares Tenemos un montón de moni moni Ahora mismo Podemos reparar Lo que queramos Yo estoy acumulando Con esto Vamos a reparar El suelo Oh La chica contenta Pero él sigue Confadado Ya podemos reparar La tele Y para eso Necesitamos 160 dólares A ver si podemos Conseguirlo Juntando esto Tenemos mucho Vamos a pedir el cambio Y reparamos Y reparamos la tele Ya tenéis la tele En esta cama Y después Y después también Podremos arreglar Las paredes Pero cuánto dinerito Tenemos de repente Como me gusta Juntemos todos Y arreglemos Las cortinas A ver a ver Cómo quedan Oh qué bonitas Qué nos queda Decorar la habitación Desbloquemos Y ya podemos decorar La habitación Vamos a dejarla Súper bonita Que sí Súper personitas Utilizaremos El de 600 Y a ver Cómo queda Oh, 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 oh Habéis visto Y 30 diamantes Más Te gustaría Venir a la cama Absolutamente Muy bien A la camita Pero te tendrías Que cambiar de ropa Mi teléfono ¿Qué le he dicho? Ah, que está saliendo El teléfono Hola, hola ¿Quién es? ¿Quién es? Y el chico Sigue triste Se ha estirado ¿Me puede recoger el coche? Por supuesto Iré Oh, necesito un coche funcional Para recogerle No tiene coche No puede ir a recoger a la chica Porque no tiene coche Vamos a intentar conseguir Un coche para este hombre Que pueda enamorar a la chica Uh, mirad que apañado Toma Vamos a reclamar eso Para que le den más dinerito Bien Toca un poquito de instrumento, amigo Toma Mira al perrito Siempre aquí acompañándole Ey, ey, ey Que estamos consiguiendo mucho dinero Ay, que no nos va a caber Vamos a juntarlo Que si no, no cabe todo el dinerillo Y no nos pueden dejar más Y sería una lástima Con lo bien que toca este hombre Y lo que se lo merece El moni moni Además es un currante Habéis visto como le ha dejado La casa a la chica Y encima la chica Es un poco interesada Y le dice Pues venga a buscar con coche Pobrecillo Si no tiene coche Pero nosotros le ayudaremos A conseguirlo Vamos a reparar las ventanas De este coche Vale Es este el que será para él Reparar el motor Motor muy importante Porque sin motor El coche no funciona bien Vamos a repararlo Con estos 600 dólares Ya tenemos el motor del coche Bien Las ruedas ya las podemos comprar ¿Cuánto nos piden? 100 dólares Pues ya está Ya tienen los 100 dólares Ya podemos reparar la carrocería Vamos a repararla Antes de pintarla Vamos a hacer las cosas por orden Y viene ya A ver cuánto nos piden 400 Aún no tenemos 400 Pero ya nos queda muy poquito Para conseguirlos Uy 396 Venga chicos Que lo conseguimos Nos queda uno Una monedita Vamos a tocar un poquito La batería Venga dale Y dale fuerte Muy bien Vamos Uy que cara Venga Está cansado Venga dale dale Vale vale Tenemos ya mucho dinerito Vamos a juntarlo Para que quepa más Uy cuánto money money tenemos Ya podemos comprar la carrocería Arreglarla del coche Muy bien Y la vamos a pintar de rojo ¿Os gustan color rojo? Super personitas A mí sí Da mucha energía 300 moneditas Que ya las tenemos Ya podemos pintar el coche A ver cómo queda Toma ya Ya está contento Muy bien Y 35 diamantes Toma ya Eh La cartera ¿Habéis visto? Se deja un money money en el suelo Hola Ahí se la chica Venga ya te puedes subir al coche Ahora Ya puedes estar contenta Con el pobre hombre Que ha trabajado mucho Y se ha ido A un club de noche Gracias La ha llevado a la chica Al club de noche Y ¿Qué hace él? Pobrecito No le dejaré entrar Al club nocturno No eres adecuado Le dice el grandullón De la puerta Piérdete Oye Pobrecito Tenemos que hacer algo Con este hombre Tenemos que cambiarnos de ropa Sí Chicos Vamos a cambiarnos de ropa ¿Qué le podemos poner a este hombre Para entrar en la discoteca? Vamos a ponerle este trajecito Como tiene 50 Ya lo tenemos Bien A ver si ahora Intenta No creo que aún no le dejan entrar Pobrecito El bailecito Para poderle hacer al hombre Ya verás ¿Qué baile te va a hacer? Que has estado ensayando mucho Durante todo este tiempo ¿Eh? Nuestro colegui Toca para realizar más rápido Uy Se va a poner a tocar aquí Delante del club nocturno Como se enfade este hombre Pero las detrás Mirad Están bailando Creo que Les gusta como lo hace Muy bien Muy bien Vale Te has ganado Dinerito Vamos a sumar Lo que tenemos Hasta ahora Queda muy poquito Chicos Toca poquito más Muy bien Toca poquito más Que la gente Vea tus dotes artísticas Y te pague Uy Ese me ha dado 120 dólares Muy bien Gracias Creo que ahora ya tenemos suficiente Para poder Realizar el bailecito A ver si le gusta al hombre Y nos deja entrar Mira, mira, mira Ay, ay, ay Toma, toma Uy, uy, uy No es adecuado No le ha gustado el bailecito Pobrecito Se nos va a poner triste El hombre Bueno, ya lo está Nació triste este hombre Vamos a desbloquear Vestir elegante Antes de sobornar al hombre Por si acaso A ver si no nos hace falta Sobornarlo Ya podemos vestir elegante A ver qué modelito Nos ponen Oye Ahora sí, no O, o Que usar accesorio Vamos a usar un accesorio A ver Si Con el reloj este Parece que tiene dinerito Y le dejaré entrar En este club Oye Este es otro, eh Pero por qué sigue triste Quieren que lo sobornemos No hay más superpersonitas Quieren que lo sobornemos Necesitamos más money money Venga Toca un poquito Ahora se me hace raro Verlo así tocar, eh Muy bien Uh, uh Money 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 Ahora sí que podemos Sobornar al hombre Ahora tenemos todo El money money necesario No sé si va a salir bien Pero lo intentaremos Vale 250 más 50 300 dólares Ay, ay, ay Ay, chicos Ay, ay, ay No es adecuado Pero te estás sobornando ¡Piérdete! Aún no podemos entrar ¿Por qué? ¡Qué triste que se ha puesto! Llegar en limusina Ah Quizás es eso lo que tenemos que hacer Vamos a desbloquearlo La limusina vale 540 Necesitamos un billete de esos De 600 dólares 50 con 50 Ya casi lo tenemos 120 con 120 Ahora sí Con esto tampoco nos llegaba Pero con esto sí Vamos a ver tu limusina Se ha gastado todo el dinero En esto, eh Capítulo completado Vale Vamos a entrar en el nightclub Ahora sí Close your finger Super personitas ¡Diviértete dentro! Ahora sí que entramos Lo dejamos aquí Y lo veremos en el siguiente vídeo Que grabemos de este pobre hombre Que ahora ya no es tan pobre O sí Porque se ha gastado todo el money money Para poder estar con esta chica Espero que le valga la pena Si os está gustando Dejadme muchos likes Decídmelo en comentarios Para continuar Y suscribiros a mi canal Los perriqueros Besitos y lamentazos ¡Gracias! ¡Gracias!